La próxima nota la presentamos desde el Servicio de Kinesiología del Sanatorio del Norte, pero antes de ver este material, le adelantamos saludos de cumpleaños. Mañana domingo 24, a Susana Bayer, a Rubén Alejandro Acevedo, a Lulu Beltrán Munilla y a Luciana Gómez Portillo. Y este fin de semana te voy a mostrar un... te voy a volver a mostrar un paciente en realidad que hace muchos años concurre al servicio, que fue un accidente también, un accidente de trabajo. Un paciente que se cae de un poste de luz, donde que sufre una lesión a nivel medular, vertebral, y queda con una parálisis, una paraplegia alta. ¿Qué significa esto? Una parálisis por encima del ombligo para abajo, digamos. Se maneja en silla de rueda. Lo que quiero mostrar con este caso es de la constancia del paciente y lo que se puede conseguir a través de la rehabilitación y la kinesiología. ¿Qué hacen acá? Bueno, y acá en este caso usamos dos métodos, que es BOVAT y CAVAT. Además de trabajar con nosotros, trabaja con un técnico, un asistente que él tiene, que es Mario, que lo felicito porque es una persona muy capaz. Constantemente está con este señor y los momentos que no está acá, él lo mismo sigue haciéndolas diarias, digamos. Y un paciente que a pesar de su lesión es muy independiente, muy independiente. Logramos a que se pueda parar en paralelas, por ejemplo, que es muy difícil con una paraplegia alta, con una parálisis. Como te digo, es por encima del ombligo para abajo. Y como verán en las cámaras, como él trabaja, prácticamente de forma independiente, algunos movimientos que nosotros realizamos. También muestra algunos signos que él tiene de neurológicos, digamos. Y lo que quiero demostrar con esto es que con la nueva rehabilitación constante, cómo el paciente en la vida diaria puede desempeñarse prácticamente normalmente. Él ayuda mucho además. Ayuda muchísimo. Es un paciente muy colaborador, muy colaborador y tiene una autoestima muy altísima. Eso es lo importante. ¿Qué pretendes para él con el correr de los años? Con el correr de los años es mantener todo lo que tiene en este momento, lo que se ha logrado y que pueda desempeñarse en la actividad de la vida diaria. Vos sabés que la tecnología en cuanto a la medicina va avanzando a pasos agigantados. Y para este tipo de pacientes existen ya unas sillas especiales donde se pueden incorporar y reparar y el aparato hace que ellos caminen. Así que quizás en un futuro este paciente pueda tener esos elementos para poder desempeñarse mejor todavía en la vida diaria.